¿Cómo crees que la niña mirando la cámara explica a la gente tu amor por Cristina? ¿Cómo es? Es un amor que nace de la racionalidad, no de otra cosa, de estar medianamente instruido, saber lo que pasó en este país desde que nos independizamos hasta ahora, y evaluar que lo que hizo el esposo y lo que continuó ella es el mejor gobierno que tuvo la historia porque hay antecedentes, hay testimonios que muestran que esto es así, no por parte de un estudio, ni por parte de libros, ni nada que tenga que ver con eso, sino por testimonios populares. Yo no recuerdo en 58 años que tengo, ni tampoco en libros de historia, que un gobierno se haya ido con 12 años y medio de mandato cumplido y con una plaza llena que dice gracias. Yo fui con mis hijos, a mí nadie me llevó, no me vengan con choripaneos ni nada por el estilo, se fue con una plaza emocionada, llena, con mandato cumplido, y eso no lo tuvo Alfonsín, eso no lo tuvo Irigoyen porque no lo dejaron, no lo tuvo Perón porque bombardearon a la gente, pero tampoco lo tuvo Videla, no lo tuvo Menem, Men de la Ruga se fue en un helicóptero. O sea, ¿cuál es el mejor de los que se fue con éxito? Además, ella no estaba en elecciones, estaba un candidato que pudo haber gustado a algunos y a otros no, pero si ella estaba, ella medía más que Scioli. Entonces, ella se fue con una aceptación inaudita, porque ni Obama se va con más del 50, ella se iba con más del 50 de aceptación de la gente de su gestión. Y esa gente no era gente interesada, por otra cosa que no sea que el país estaba bien, no solamente desde el punto de vista moral, y me atrevo a decir esa palabra, porque Videla se murió cagando en una cárcel, y eso terminó la tarea de Alfonsín, terminó la tarea de mi querido Raúl Alfonsín, de que no hay obediencia de vida, no hay punto final, y vuelven los milicos que asesinaron, que hicieron un genocidio acá, como hizo Roca, vuelven. El billete de Roca iba cambiando por el de Eva Perón, era saludable eso. Son pequeños detalles que sacamos un asesino y ponemos a la banderada de los humildes, en un billete de 100. Hay que tener huevos para hacer eso, hay que tener ovarios para hacerlo. Bueno, eso, que un presidente de la república tome la palabra del Estado argentino y pida perdón por los genocidios como hizo Kirchner, él no tenía nada que ver con eso. Pero como es el representante del Estado argentino, me capturó para siempre. Y mirá que no estoy hablando de economía. No te estoy diciendo, por ejemplo, que de educación pasamos del 2 al 6%. Eh, ¿para qué pasa que gastan en eso que no da guita? Me gusta que pasemos al 200% más en educación. ¿Te has hecho un fanático Kirchnerista? No, fanático es irracional. Siendo vos... No, bueno, saco. Es irracional, porque si no, vamos a seguir a Boca aunque esté en la C. No, no es eso. Viniendo vos del alfonsinismo, digo. Sí, 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 claro. Bueno, el respeto absolutísimo a don Raúl Alfonsín y lo intentó hacer con un peronismo no tan deseable en la oposición, salvo Antonio Cafiero, con un Nubaldini que reclamaba esos 26 puntos gloriosos, pero cuando no se podía hacerlo y con un contexto internacional horrible como Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Pinochet en Chile, muy distinto al escenario internacional que tuvieron los Kirchner como para poder concretar un Mercosur que ideó Alfonsín, pero que era complejo, ¿no? Más de uno dice que mañana empieza el camino hacia la prisión, Cristina, ¿no? Es lo que quieren muchos, lo necesitan, porque si no volvería y que vuelva para Mañeto y para el Grupo Clarín sería un desastre, porque son los únicos que le han tocado un poquito el traste, y me parece que sería un drama, van a hacer todo lo posible para que no venga, y si no sale por ahí, será por otra cosa, pero la cuestión es que no venga, y es ella, verdaderamente, porque no encuentro ningún otro que pueda llevar adelante esto, porque no solamente se fue despedida por una plaza llena, y verdaderamente hay que ver las fotos aéreas, Diagonal Norte, Diagonal Sur y Avenida de Mayo lleno, sino que cuando fue a Comodoro Pí la primera vez, jamás esa avenida tuvo tanta concurrencia de gente, yo también estuve allí. Así que, bueno, y lo mismo va a pasar el lunes, vamos a estar todos allí. Entonces, ¿quién es sacarse de encima eso? Es una lacra, es una peste, porque es la primera vez que se enfrenta públicamente a los grandes poderes de la Argentina, lo hizo Perón y mirá lo que costó. Pero fue tan grande la institucionalidad que se logró en estos tiempos, que ni siquiera pudieron bombardear la Plaza de Mayo, sino hay gente que lo hubiera hecho, y que hubiera salido gente a festejar, ¿eh? Si vos planteás de vuelta Cristina y Clarín, los dos grandes grupos. Cristina, Clarín, Cristina, la sociedad rural. Como modelo. No, no, sí, sí, el país para pocos y el país para todos. Sí, hay gente que quiere el país para pocos. No perdieron un mango, siguieron viajando a Miami, siguieron atesorando dólares, la siguieron llevando al exterior, ningún rico se hizo pobre. Y los que perdieron el laburo en esta época son los de la bicicleta financiera, los especuladores, porque no se podía, y los importadores. Pero se hicieron pymes. En esta época la cantidad de pymes y la industria argentina, que se reactivó así como lo hacía Perón, le dieron mucha bola a la industria. ¿Sabés lo que es dejar la Argentina con un 5% de desocupación? Tenés mucha hostilidad por ser este, digamos, cuando digo fanático no te enojes. Un hombre que defiende tanto a Cristina ahora, digamos, las redes sociales te matan y todo eso. Hay de todo. Las redes sociales están para eso y me divierto mucho. Pero eso es una parte anecdótica, porque me quedo con la parte positiva. Y también me llama mucho la atención de que mucha gente me diga, sos el único, qué bueno, muchas gracias compañero. Pero qué pasa, que estamos adormecidos. Los sopapos de la nata nos dejan así como tarados. ¿Por qué te enojaste tanto con la nata, más que con otros? Porque es un irreverente, es un irrespetuoso, es un maleducado, es una persona que tiene una conducta díscola. No estamos hablando de Bergoglio, estamos hablando de un hombre que tiene una conducta díscola, un muy hábil comerciante, un hombre que vende su firma y se lo merece muy bien, porque es un excelente periodista, que trabaja para el medio que le pague más. Es un hombre que le gusta mucho el dinero, como a todos nosotros, y hizo en estos 6 años muchísimo. Si se mostró que se compró un departamento de 2 millones y medio de dólares, un tipo que estaba en el canal 26 en la trasnoche hace 6 años. No, no estaba en la trasnoche, estaba conmigo a las 20, 21. Bueno, ¿cuánto ganaban ahí? Bueno, entonces, mirá lo que gana ahora. Esto es porque trabaja para el grupo, que él, véanlo todos en YouTube, es muy divertido ver a la nata, porque está gordo y viejo en ese momento, está con canas y gordo, ¿no? No, pero conocimos a la nata, yo te puedo mostrar un lanata zurdo de hace 25 años, y no, el de Página 12 no es. Es este de ahora, el gordo y canoso, diciendo, Clarín te mete en la cabeza lo que tenés que soñar, lo que tenés que desear, lo que tenés que odiar. Este es el grupo que te maneja a vos. Esto lo decía hace 6 años la nata, y se puede ver en YouTube. Y ahora no habla de Clarín. Pero yo entiendo que está ganando buena guita y lo tiene que hacer, pero que de ahí a creerle, listo. Si yo me quiero divertir, pongo a Capuzotto. Y de ahí a permitirle que a una jefa de Estado, que se va con el cariño de la gente, de la mitad de la gente, querés ponerle el 55%, no los señoristas, 55%, decirle esto, no, tiene que haber un macho que salga a no permitírselo, y que lo mande a la puta que lo parió. A él le gusta ese término, hay que mandarlo a la puta que lo parió. Y si no, está en mansilla 2668 todas las mañanas. Que la gente lo vaya a ver, que no le permita esto. No digo ninguna cosa... No, pero no insistemos a la gente que vaya a la gente. No, pero que vaya a decirle que no está de acuerdo con este maltrato hacia una persona que es querida por la gente. Si se hubiera ido apedreada, si se hubiera ido orinado como de la rúa, bueno, se ganó el odio de mucha gente, pero no, no se fue apedreada, se fue con una alta aceptación de la gente y dejó un país bárbaro, no estuvo en llamas el país. El país estaba con 25 mil millones de deuda a los privados en constante, 25 mil millones de dólares, no estaban vacías las arcas, 25 mil. Y con una deuda que pasó del 90% del Producto Bruto, el Producto Bruto es lo que gana el país, de lo que ganábamos pagábamos el 90%, y Néstor negoció para que de lo que ganábamos el año pasado estábamos pagando el 20%. Ahora este hombre tomó crédito, y ahora nos endeudamos de nuevo. ¿Qué quiere que ponga en el aire, señor productor? La gente se suma, ¿qué quiere que ponga? La confesión de amor. Póngala, póngala. El hombre que ama, no que amó. El hombre que ama, bueno. Lo regimos, el hombre que ama. No me voy a perder esto que he esperado durante tanto tiempo, porque te lo dije cuando traste, te amo, te respeto, te respeto tanto, te quiero tanto y te admiro tanto, que te lo voy a decir a los ojos. No en vano 35 años de carrera esperaron este, que es el momento mejor que me puede haber sucedido. Lo saben ellos los que están en primera fila, cuánto te quiero ver, y cuánto te voy a apoyar en lo que sigas. Así que, que juego la personal, me lo vas a disculpar, y ustedes también. Con todo el cariño que ustedes también tienen, y porque la amo como ustedes la aman, voy a presentar, para que le hable a todos ustedes, a nuestra querida amiga, compañera y militante, Cristina Fernández de Kirchner. No, 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 no. Te amo, te amo. La, la, toda la impresión además de lo político y lo personal que la amas, que estás enamorado. ¿Estás enamorado de ella? No, no en términos de pareja. ¿Por qué no? No porque no me sucede eso. Yo tengo mi pareja y estoy muy bien. Ah, vos tenés pareja. Esto es en términos de... Un quilombo, bárbaro, ¿no? Del amor que le pude tener también a Alfonsín. Que lo hubiera abrazado si lo hubiese tenido y le hubiese mostrado mi respeto y mi amor. Lo que pasa es que si le hubiese dicho te amo a Néstor, lo hubiese tomado raro y me hubiese cargado. A una mujer se le puede decir con más liviandad... En términos políticos le puede decir te amo, ¿no? En términos políticos esto quiero decir. Además hablando de amor... Pero se te cambia... Los abrazos y lo mismo que le dio esta mujer a Alfonsín cuando lo homenajearon. Lo homenajeó en vida. Lo homenajeó en vida y le dio unos miembros, lo recibieron en la casa de gobierno. Le mostraron los gustos. Realmente han mostrado que había una concomitancia. Que ahora se ve con Forca y el equipo de Moro. Parece que es el último gran kirchnerista. O el primero de esta segunda vuelta. El primero de esta segunda vuelta. Sí, claro. Hay que animar a la gente que dejen de estar ahí dormidos y aletargados. Hay mucho que mostrar. Una ocupación del 5%, un desendeudamiento. Es muchísimo. Que haya habido laburo, que haya habido mucha pyme. Que la gente tenía guita y se iba a Mardiajo. Hay que ver cómo está. Se iba a Mardiajo, se iba a Santa Teresita, a Carlos Paz. Las obras de teatro estaban colmadas. Y no era guita ajena, no comíamos de plata ajena. Vamos a presentar el colega.